Son 15 currículos que se han recibido en el área de oficialía mayor para ocupar los perfiles que se crearán con la nueva coordinación de gestión financiera. Así lo explicó el oficial mayor Francisco Montellano Rueda, quien manifestó que aún no se ha realizado ninguna entrevista, pues esperarán a que se establezcan los estatutos para que se determinen los perfiles que se necesitarán y el director de esta área será elegido por el presidente municipal Ramón Lemus Muñoz Ledo. No hemos llevado a cabo ningún tipo de entrevista, menos en el titular, el titular tendrá que ser una decisión del presidente municipal, y bueno, hasta ese momento así es donde estamos. Todavía falta que tengamos nosotros que checarlo con la Comisión de Recursos Humanos para poder ver cómo quedaría la estructura. Se está trabajando también en el perfil de los puestos y en las características de cada puesto. Montellano Rueda explicó que se espera ya queden definidos todos los cambios a los reglamentos correspondientes, a más tardar el próximo 15 de abril. En este momento estamos trabajando con el área de reglamentos, porque obviamente para incorporar un área administrativa, pues tenemos que modificar el reglamento de administración de la presidencia municipal. Entonces ahorita se está trabajando por parte de la oficialía con el área de reglamentos para ver cómo quedaría esta modificación al reglamento o esta ampliación al reglamento y posteriormente poder también con la Comisión de Recursos Humanos poder crearle la estructura. Sin embargo, dijo que no se ha dejado de trabajar en la gestión de recursos, ya que sólo se vendrá a reforzar algunas dependencias que se encuentran saturadas en el tema, pues se tomará el tiempo necesario ya que no pueden ir sacando las cosas al vapor. No, no se ha dejado de gestionar nada. Este es un área que reforzará, sí, alguna otra área, pero la gestión de recursos, las áreas que le corresponden hacerlo lo están llevando y a todas las direcciones que les corresponde hacerlo lo están llevando desde el primer día de la gestión. Esto es solamente una parte, es para reforzar y hacer un área específica, especializada en el tema. Con imágenes de Rosado Arte, para Vianoticias, Karina Ramírez.